qué tal amigos de rodo tv hoy vamos a hablar un poco de lo que son las noticias internacionales del ciclismo que es lo que está pasando en el mundo así que quedate hasta el final del vídeo para ver todas las noticias interesantes que tenemos a partir de ahora muchachos quédense hasta el final porque vamos a pasar lo que está sucediendo en el velódromo de montevideo eso al final del vídeo ahora mientras tanto vamos con las noticias internacionales lo que está sucediendo en el mundo la primera noticia tiene que ver con la gente del loto el loto afirman que el misma no es superior y que son puro marketing empezó la campaña de chusmerío se ve vamos a adentrarnos un poquito en la lo que es esta noticia lo que dice el loto que afirma que misma no es superior y son puro mar el manager histórico del modesto equipo se animó a comparar su escuadra con el poderoso visma que domina hace años dato mata relato dice un refrán así que bien el manager del loto destiny de la segunda categoría debería enfocarse en las estadísticas antes de afirmar que sólo es marketing la diferencia entre su escuadra el big maliza bike o ineos bueno acá tenemos una foto de esta imagen hace referencia al barcelonet france el 18 de julio víctor campenares de bélgica del team loto destiny celebra al en la línea final de una etapa la que ganó durante la edición número 111 del tour de francia 2024 nos vamos a otra noticia para ir rapidito con todo este tema de las novedades el alien español firma el contrato más largo del world tour el competidor ciclista español que ha maravillado en el 2024 acaba de firmar el vínculo más extenso del pelotón estamos hablando desde un ciclista que viene sonando con fuerza desde hace tiempo pablo torres un español de 18 años que ha regalado alguna de sus actuaciones impresionantes incluso batiendo récord de estrellas históricas del pelotón profesional este muchacho es parte del equipo gen z satélite del uae team el español sonó como posible refuerzo de lineos pero esto no sucederá porque los árabes blindaron a su perla en un contrato de seis años que lo ata a su estructura hasta el 2030 así que este muchacho va a sonar no te olvides del nombre lo largamos acá pablo torres bueno y acá hay una queja de parte de las damas dicen que a las mujeres las obligaron a correr bajo un diluvio las condiciones de la competencia del treval y barecine fueron difíciles a las mujeres y las obligaron a correr bajo lluvia brody chapman ciclista del equipo little trek expresó su descontento tras la treval y barecine femenina argumentando que la carrera no debería haberse llevado a cabo debido a las condiciones peligrosas en las que se desarrolló en sus declaraciones chapman subrayó que la seguridad de las ciclistas fue ignorada y que muchas de ellas compartieron sus preocupaciones tanto en privado como con las organizaciones y ahora vamos a otra novedad van der poel hará un cambio histórico en su calendario matthew van der poel ha dejado abierta la posibilidad de hacer un cambio notable en su calendario matthew van der poel uno de los ciclistas más polivalentes y exitosos de la actualidad ha dejado abierta la posibilidad de hacer un cambio notable en su calendario deportivo después de sumar un nuevo título mundial su impresionante palmarés esta vez en la disciplina emergente del gravel el corredor neerlandis reflexionó sobre lo que podía ser su próximo paso en su carrera van der poel visiblemente satisfecho tras conseguir su primera camiseta arco iris en el gravel campeón mundial el botija comentó con mucho entusiasmo es fantástico añadir otra camiseta arco iris a la colección y también una disciplina diferente el de la carretera puede estimarse aún más pero con este estoy muy contento todavía no lo tenía es divertido marcarlos el gravel se está volviendo inmensamente popular y yo lo practico mucho así que sí es muy divertido afirmó para el wireless fit volvemos a la polémica por la cancelación del trebali barecine aunque parezca increíble había opiniones cruzadas respecto al correr o no bajo el diluvio en italia la organización intentó sumar un giro la noticia del día fue la cancelación de la prestigiosa trebali barecine por un diluvio pero luego empezaron las repercusiones la caída de agua hizo que saltaran algunas tapas de alcantarilla 30 corredores pudieron irse al suelo en un abrir y cerrar de ojos y a una semana de la muerte de una corredora suiza así que no lo entiendo siguió diciendo este señor para la hln pero es siempre lo mismo algunos querían correr y otros no y encima pasan cosas como esta la organización quería una vuelta más porque se anunciaba mejor clima lo que tendrían que haber hecho es empezar más tarde la jornada cerró bueno lamentablemente nos llega este material desde montevideo uruguay en gentileza de álvaro barreto y de freddy jamen vamos a ver lo que está sucediendo arriba de la carpeta de la pista del velódromo de montevideo monumento histórico nacional un lugar que como digo debería ser utilizado exclusivamente para las bicicletas como fue ideado y bueno miren estas imágenes júzguenlo por ustedes mismos vamos a ver qué pasa bueno acá pueden ver cómo trabaja esta gente y dónde está la grúa y ahí vemos los elevadores todos por arriba de la pista esto es producto de las decisiones del señor graña y la decisión de desarrollo y participación que quieren destruir el boludón y a cambio de dinero no le importa nada bueno acá vemos todos los movimientos la tremenda grúa apoyada sobre la carpeta fábrica de la pista por la carpeta de cemento de la pista tremendo bicho que hay rompiendo todo esto va a quedar casi inutilizable no sé si logran apreciar ahí bueno estas son algunas de las noticias que están sucediendo en este momento si vos querés comentar o querés que veamos alguna noticia específica no tenés más que mandarnos un comentario decirnos qué te parece esta cosa que están sucediendo acá y estén atentos porque hay mucha actividad de pista de ciclismo en uruguay especialmente tenemos la primera fecha en paisandú recién estuvimos hablando con milton winnans el día lunes y sería muy bueno que se apoye al ciclismo y ojalá que también los a las autoridades municipales de montevideo puedan tratar de hacer la gestión para que el velódromo de montevideo vuelva a ser de los ciclistas y no para ese tipo de espectáculo que yo entiendo que puedan tener sus razones motivaciones económicas pero desde el corazón de un ciclista no lo puedes entender así que bueno espero que les haya gustado este vídeo si todavía no se suscribieron al canal suscríbase porque escúcheme muchacho no cuesta nada el botoncito rojo de abajo que dice suscribirse le haces clic te suscribís y ya está y si todavía le ponen la campanita a mí me cagotea acá youtube me dice que vos le pusiste la campanita ponele la campanita así youtube te manda las notificaciones y otra cosa si vos le ponés me gusta youtube va a decir pa que bueno que está este vídeo y lo va a empezar a convertir con más gente y ahí el canal se viene para arriba como la espuma de la cerveza así que vamos arriba gente será hasta un próximo vídeo